¡Buenas noches! 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 Maritza, uno de los primeros pasos con los cuales cumple el Familión semana a semana es llenar esa escalera. Esa escalera que se ve bonita a simple vista, una estupenda decoración, pues se va a ver mucho mejor cuando ellas entren. ¡Adelante, chicas! ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué rico! Así que un fuerte aplauso para nuestras chicas de seducción y para nuestra participante. Marixa, yo te dejo ahí un ratito para que lo disfrutes. Entretanto, yo me preparo porque vamos a jugar con el Nido Sistema Nutricional. Si usted envió la palabra Familión al 6161, entonces está a punto de salir sorteado con Nido Sistema Nutricional. El notario, doctor Roberto Dueñas, está fiscalizando el sorteo. ¡Muchísima suerte, Ecuador! ¡Allí vamos! El número que se forma es el 0993-591-XX. Mientras que producción se comunica con la persona sorteada, quiero hablarte a ti, mamá. Tú sabes que Nido está presente en cada etapa del crecimiento de tus hijos. Nido 1 más para que lo protejas en esa edad en que conoce el mundo llevándose todo a la boca. Nido 3 más para que lo estimules y aprendan. Y Nido 5 más para que sus huesos crezcan sanos y fuertes. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Con quién hablo? ¡Con John Ramírez! ¡Hola, John! ¡Bienvenido al Familión! ¡Eso es mi amable! ¡John, ¿dónde está? ¡En Cuenca! ¡En Cuenca! ¡Un abrazo inmenso a la gente de Cuenca! Por el simple hecho de usted estar sorteado, señor John, está donando en este momento 100 kilos de productos Nestlé al hogar de Cristo de Guayaquil. ¡Me parece magnífico la ayuda que usted hace! ¡John! ¡John, tiene que responder correctamente a la pregunta de cada maletín de Nido Sistema Nutricional para que le pague todos los gastos de su hogar durante un año! ¡Vamos con el primero! ¡El primero de los maletines que es Nido 1 más y el plan de teléfono celular por un año! ¿Está listo? Señor, ¿cuál es la flor nacional de Ecuador? ¿Es la rosa, la quina o la azucena? ¡La rosa! ¡No, es la quina! ¡De todas maneras, vamos, vamos! ¡Vamos con el segundo maletín! ¡Vamos con el segundo maletín! Pregunta de Nido 3 más y es por el pago de televisión por cable durante un año. ¿Listo? ¡Listo! ¿Cómo se llama la hija mayor de los Simpsons, la famosa serie animada? ¿Se llama Marta, Lisa o Juana? ¡Lisa! ¡Muy bien, señor! ¡Felicidades! ¡Vamos con la tercera pregunta! Por el pago de la luz, el gas y el agua de tu casa durante un año, que es Nido 5 más. Tercera pregunta. ¿En qué equipo juega el futbolista ecuatoriano Luis Fernando Saritama? ¿Juega en el Deportivo Quito, en el Emelec, perdón, o en el Deportivo Cuenca? En el Deportivo Quito. ¡Pues usted tiene toda la razón! John, acaba de ganar la luz, el agua y el gas y el pago de televisión por cable durante un año. ¡Gracias por enviar la palabra familiar al 61-61! ¡Saludos a Cuenca, John! Y tú, Goma, recuerda que tu instinto es proteger a tus hijos. El de Nido también. En solo instante estaremos de vuelta, porque empieza Marix a jugar por los 100 mil dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!